¡Vamos, vamos, vamos! Yo sé que podemos mucho más crecer en el cielo. ¡Vamos a temblar el piso! ¡Vamos a poner la piedra de la chila! ¡A ver cómo canta la gente de El Salvador! Y de esto que me pasa, ¡vamos a servir! Apenas duela en el alma, ¡vamos a servir! ¡Viva! 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 Y de esto que me pasa, ¡vamos a servir! ¡Viva! 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 A que nos duela en el alma, ¡viva! 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 De la profunda enseñanza, ¡viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!